Aunque es originaria de México y los mexicanos no podemos entender la comida sin un aguacate, ahora resulta que está en boca de todos. El famosísimo avocado toast y todos los derivados, obviamente el guacamole, sin el cual no se puede entender ahora el Super Bowl en Estados Unidos, cuando se consumen millones de toneladas de aguacates, pues ha convertido al aguacate en la superestrella culinaria del mundo. Y no solo culinaria, sino el aguacate para shampoos, para cremas, para esto, para el otro. Sin embargo, ¿qué hay detrás de todo esto? Para eso hicimos este libro que justamente se llama Aguacate y que es un compendio impresionante de todo lo que tiene que ver con el aguacate. Desde su producción, consumo, sus orígenes, desde que se encontró la primera semilla en el estado de Puebla, en México, ¿qué sabor tiene? ¿Es umami? ¿No es umami? ¿Cómo llegó el aguacate a las diferentes regiones del mundo? Todas las variedades de aguacate que hay, tanto en México como en el resto del mundo. la panacea de la nutrición, porque el aguacate se volvió como la fruta por sus propiedades vitamínicas, minerales, etcétera y demás. Y pues desde luego hay toda una serie de usos que sobrepasan al aguacate para comerse como son el hueso y la cáscara. Aquí, por ejemplo, también hablamos de cómo cadenas como chipotle en Estados Unidos están usando el hueso del aguacate para teñir ropa y la cáscara del aguacate para crear, para fabricar más bien vasos, cubiertos, etcétera, reciclables. Está lleno de anécdotas, de obras de diversos artistas, como es el caso de Pedro Frideberg, que hace este homenaje al aguacate. Y desde luego, pues anécdotas muy graciosas, como es el caso de Obama, el expresidente de Estados Unidos peleándose con el New York Times porque se les ocurrió decir que el guacamole llevaba chícharo y pues a Obama se le pararon los pocos pelos que tiene y les dijo, de ninguna manera el guacamole no lleva chícharo y ¿saben qué? Tiene razón. En fin, otra de las genialidades que creo que tiene este libro es que incluimos 50 recetas, tanto de cocineras tradicionales como de chefs de todo el mundo, peruanos, israelíes, etcétera, y que abarcan todo, desde las sopas, las aguas, los platillos principales hasta los pósteres, porque como ustedes saben, hay lugares donde el aguacate se come con azúcar, como es el caso de Brasil, cosa que a los mexicanos nos para el pelo de punta porque nosotros lo comemos siempre o casi siempre salado. Les recomiendo muchísimo este libro, es una edición que nos llevó varios años, es un proyecto de Juan Carlos Mena y mío y pues estamos muy contentos de que finalmente haya sido publicado. En Estados Unidos el libro se llama Avocado Mania y fue publicado por Richoli. Ojalá pueda llegar a más partes del mundo y que sigan disfrutando del aguacate.